Cordial saludo, feliz mañana para toda la población venezolana. Información de último minuto. A esta hora comienza la audiencia de Venezuela preliminar todo esto buscando, por supuesto, la defensa de nuestra soberanía sobre la Guayana Esequiba histórica desde el siglo XVI, así desde que éramos Capitanía General de la República. Vamos de inmediato a ver lo que está ocurriendo. Adelcio Rodríguez, si no está la palabra, Excelencia. Señora Presidente, señorías, es un honor comparecer ante esta Corte para defender los derechos históricos de la República Bolivariana de Venezuela en este litigio que pone en juego sus intereses más elevados en los planos constitucional, histórico e internacional. Se me informa, dice la Presidenta, de que no hay traducción al inglés. Me disculpo, Excelencia, y le ruego que vuelva a iniciar para ver si se resuelve el problema técnico. Señora Presidenta, señorías, es un honor comparecer ante esta Corte para defender los derechos históricos de la República Bolivariana de Venezuela en este litigio que pone en juego sus intereses más elevados en los planos constitucional, histórico e internacional. Venezuela es el único heredero histórico indiscutible del territorio situado al oriente del río Esequibo. El origen de estos derechos es la consecuencia histórica, jurídica y política de su sucesión a la titularidad de España y el nacimiento de nuestra República. Venezuela aprecia y respeta la Corte Internacional de Justicia en tanto que órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Venezuela sigue pensando que la Corte no tiene competencia para conocer en este caso. No obstante, demostraremos que la demanda de Guyana es inadmisible. Excelencias, señorías, Guyana presentó una demanda unilateral solicitando un fallo sobre la validez del laudo arbitral de 1899. Venezuela mantiene que el objeto y motivo para la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966 era, y cito, procurar obtener soluciones satisfactorias para solución práctica de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido que ha sobrevenido como resultado del argumento de Venezuela a efectos de que el laudo arbitral de 1899 es nulo y sin efecto. Fin de la cita. Nada en el Acuerdo de Ginebra indica que las partes acordaran resolver la nulidad o validez del laudo. Este es un asunto que no tiene ninguna relevancia considerando que fue resuelto por el propio Acuerdo de Ginebra. Por el contrario, el Reino Unido y Venezuela alcanzaron un acuerdo que constituye una lex especialis entre las partes y declararon de forma exhaustiva y expresa en su título que era un acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido. Fin de la cita. No cabe comprenderse cómo Guyana ahora pretende eludir la solución práctica del litigio con su demanda ya que es imposible, mediante una solución práctica, resolver de forma amistosa si un laudo es o no es válido. Existe un problema grave de admisibilidad que afecta el objeto del litigio y también al demandante y al demandado que se revela con tanta fuerza que hace imposible continuar con los méritos de la solicitud presentada por Guyana. Además, se ha presentado una demanda contra Venezuela por una parte que no participó en el fraude de 1899. Aunque Guyana junto con el Reino Unido reconocieron en 1966 la reivindicación de Venezuela y por tanto se comprometieron a una solución amistosa mediante su adhesión subsiguiente del Acuerdo de Ginebra. La actual interpretación equivocada y malintencionada del Acuerdo por Guyana afecta los derechos del pueblo de Venezuela y los intereses vitales de la República, específicamente su integridad territorial. Por este motivo, Venezuela, en cumplimiento de su deber constitucional y de conformidad con el derecho internacional, interpuso excepciones preliminarias contra la admisibilidad de la demanda en cuestión y aparece en esa fase incidental para señalar que la Corte no debería admitir la demanda de Guyana. Sostenemos que esta Corte no estaría en condiciones de resolverla en la demanda de Guyana porque el Reino Unido, la parte indispensable para dirimir la cuestión de la disputa solicitada por Guyana, no participa. Desearía aclarar algunos aspectos históricos y fácticos para poner la posición de Venezuela en su contexto. En 1777, la Corona Española creó la Capitanía General de Venezuela, integrada por las provincias de Venezuela, Cumaná, Guayana, Maracaibo, Margarita y Trinidad, como pueden ver en el mapa que aparece proyectado en la pantalla. Esta dependencia administrativa es la fuente territorial de lo que posteriormente pasó a convertirse en la República de Venezuela, que nació con su declaración de dependencia y su constitución de 1811. A partir de ese momento, la historia constitucional de Venezuela refleja la pertenencia de Guayana Esequiba como provincia al territorio de Venezuela. En 1825, el Reino Unido reconoció la Gran Colombia, que tenía como frontera oriental el territorio de la Guayana Esequiba de Venezuela. El Reino Unido nunca jamás tuvo titularidad respecto del territorio de Guayana Esequiba. Tres elementos constantes se pueden identificar entre 1841 y 1895. El primero es la protesta permanente de Venezuela contra las falsedades y las amenazas imperiales de Gran Bretaña. La segunda, la disposición permanente por parte de Venezuela para resolver la situación por medio de unos medios pacíficos, amistosos y directos. En tercer lugar, el intento reiterado de disposición territorial por parte de un imperio situado a 12.000 kilómetros de distancia en Londres, capital del Imperio Británico. A lo largo del siglo XIX, el gobierno de Gran Bretaña procuró afirmar unilateralmente nuevos derechos sobre el terreno, publicando mapas manipulados que contenían fronteras falsificadas en su favor. Y también reivindicó que las fronteras no eran objeto de negociación, ya que serían defendidas por el uso de la fuerza, reafirmando con ello la voracidad imperial británica respecto de las minas de oro y otros recursos naturales contenidos en el territorio. Dadas estas circunstancias de abuso de soberanía y de disposición, Venezuela procuró la asistencia de terceras partes para aliviar las tensiones y proteger su territorio. La intervención de los Estados Unidos, en calidad de representante de Venezuela en las negociaciones, abrió una nueva fase en el litigio territorial entre Venezuela y Gran Bretaña, en la que los intereses de la potencia imperial mayor del mundo, Gran Bretaña, chocaron con los de una potencia emergente, a saber, los Estados Unidos, que procura imponer su hegemonía en el hemisferio occidental. Se organizó un acuerdo de arbitraje donde todas las piezas se dispusieron para dar lugar a un fraude por medio del engaño. El propósito del Reino Unido era robar el territorio venezolano por motivos geopolíticos y económicos. Señora Presidenta, señorías, buena parte de mi alocución se ha centrado en el Reino Unido. Ello responde al hecho de que en esta historia hay dos protagonistas. El poder colonial, el Reino Unido, el acaparador de territorios y Venezuela, la víctima. Guyana no existía como objeto de derecho internacional en el momento en que se consumó este fraude. La República Cooperativa de Guyana pasó a convertirse en una república tras la firma del Acuerdo de Ginebra. Es fundamental en el litigio territorial. Señora Presidenta, señorías, en su conocido memorando de 1949, Manuel Pregos presentó las acciones fraudulentas y falaces contra Venezuela. La revelación de Pregos activó investigación adicional que fue realizada por historiadores venezolanos en los archivos oficiales de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Estos investigadores obtuvieron pruebas históricas desconocidas abundantes. Estas nuevas conclusiones documentales contribuyeron a confirmar el fraude que había sido cometido por el Reino Unido en el arbitraje. Es completamente coherente que Venezuela, tras el descubrimiento del fraude del laudo arbitral de 1899, denunciara la situación en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1962. Si la demanda de Venezuela era absurda, había dedicado el Reino Unido cuatro años de negociaciones entre 1962 a 1966, la respuesta es que no lo habría hecho. Si estas negociaciones no hubieran revelado que algo en el laudo era gravemente erróneo, el Reino Unido nunca habría confirmado la declaración de Venezuela de que el laudo era nulo. En relación directa con el fraude arbitral, ahora empieza a revelarse cómo el Reino Unido actuó de forma desleal, mintiendo durante la formulación del Acuerdo de Ginebra y firmando un compromiso para alcanzar una solución amistosa y práctica cuyo cumplimiento todavía se espera. En realidad, lo que hizo el Reino Unido fue ocultar su comportamiento indebido. Prueba de ello es la nota de noviembre de 1963 de la Embajada Británica en Caracas al Foreign Office en Londres. Y cito, antes o después, se le había de decir al gobierno venezolano que el gobierno de su majestad no podría estar de acuerdo con la modificación de la frontera entre Guiana Británica y Venezuela. El problema consistía en cómo y cuándo transmitir esta información. Fin de la cita. Señora Presidenta, esta Corte ha concluido que tiene competencia para examinar la validez del laudo en su decisión de diciembre de 2020. Pero ¿cómo puede la Corte examinar la validez del laudo sin la participación del Reino Unido? ¿Cómo se alcanzaría la determinación de la validez o nulidad del laudo sin la presencia del autor principal? Es decir, el Reino Unido, que en su persecución de las ganancias actuó contra un Estado soberano. Ello entrañaría el examen de la conducta del Reino Unido. Esta es la situación que subyace bajo las excepciones preliminares de Venezuela. Es decir, la necesidad de determinar las acciones y consecuente responsabilidad de una parte indispensable en estas actuaciones, a saber, el Reino Unido. Señora Presidenta, señorías, ahora es necesario comprender cómo llegamos a la demanda unilateral de Guyana. A principios de 2015, la relación cambió en su totalidad en el contexto de la búsqueda de una solución amistosa. Guyana, impulsada por el sector transnacional de energía que ha estado tras esta controversia territorial a lo largo de décadas, aprovechó la oportunidad para acelerar su acción con miras a una reivindicación o demanda respecto de la validez del laudo. Estas mismas transnacionales, una tercera parte que no tendría ningún objeto en este litigio, son quienes financian a la asistencia jurídica de Guyana en las actuaciones ante esta Corte. Tras décadas de pospecciones con escasos resultados, la empresa petrolera americana ExxonMobil en 2015 anunció un descubrimiento de primera magnitud mundial, fin de la cita. Ese mismo año, Guyana se olvidó acerca de los buenos oficios y abandonó las negociaciones. Guyana inició una aventura petrolera mediante la concesión unilateral de grandes concesiones a empresas transnacionales, ante lo cual Venezuela ha protestado incansablemente. Al hacerlo, Guyana ha destruido grandes partes del entorno, del medio ambiente, del territorio de Guiana Esequiba, con sus acciones ilícitas. Guyana hace caso omiso de la determinación del Acuerdo de Ginebra de resolver la controversia territorial que afecta a la integridad territorial de Venezuela con sus prospecciones ilegales. Ha llegado a hacer incursiones a unas aguas cuya territorialidad venezolana no es cuestionada. Señora presidenta, señorías, para mi país es fundamental dejar claro que en contra de lo que ha dicho Guyana, las excepciones preliminares de Venezuela no apelan contra el fallo de la Corte en materia de competencia. Venezuela comprende los efectos particulares de cosa juzgada, res yudicata, respecto de la competencia del fallo de 2020, con independencia de que vaya en contra de los intereses de Venezuela. Las objeciones de Venezuela se refieren solamente a la admisibilidad de la demanda de Guyana. Las objeciones de Venezuela se basan en los siguientes hechos. En primer lugar, el Reino Unido y la República de Venezuela eran partes en el Tratado de Washington. La República Cooperativa de Guyana no lo era. En segundo lugar, el Reino Unido y la República de Venezuela eran partes en el arbitraje que dio lugar al laudo de 1899. No lo era la República Cooperativa de Guyana. En tercer lugar, el Reino Unido sigue siendo parte en el Acuerdo de Ginebra. En cuarto lugar, el Reino Unido, la parte indispensable para esta demanda, no está presente en esta sala. Todo ello da lugar a las siguientes consecuencias jurídicas. Venezuela no puede impugnar los derechos y obligaciones de la conducta de un Estado que está ausente en estas actuaciones y cuya participación esta Corte no puede ordenar. Por tanto, debido a la ausencia de esta parte indispensable, la Corte ha de declarar inadmisible la demanda de Guyana como quedará demostrado con claridad en estas audiencias. señora Presidenta, distinguidos miembros de esta Corte, profesores Andrés Zimmerman, Esperanza Orihuela, Carlos Espósito, Cristian Tams, Paolo Palchetti y Antonio Ramiro Protons demostrarán que la excepción preliminar de Venezuela es admisible. Señora Presidenta, Venezuela está comprometida con la práctica de la tolerancia y la coexistencia pacífica como buenos vecinos en cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas. Por ello, una vez más, extendemos nuestra mano a Guyana para resolver la controversia territorial actual en cumplimiento del Acuerdo de Ginebra. Una decisión por esta Corte en la que se desestime la demanda presentada unilateralmente por Guyana contribuirá de forma positiva y constructiva a ese propósito por medio de la cabal administración de la justicia. Por último, para Venezuela esta cuestión es el centro mismo del alma de nuestra patria y hoy decimos con nuestro liberador Simón Bolívar abro comillas primero el suelo nativo que nada nuestra vida no es otra cosa que la herencia de nuestro país. Primero el suelo nativo que nada nuestra vida no es otra cosa que la herencia de nuestro país. Muchas gracias señorías señora Presidente. Muchas gracias a la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela por su declaración y ahora invito al profesor Andrea Schieberman a que tome la palabra. Tiene la palabra profesor. La República en la Corte Internacional de Justicia ubicada en La Haya durante 20 minutos ha hecho una exposición genial con pruebas contundentes. Ha mostrado el mapa de la Capitanía General de Venezuela en 1777 el cual incluye el territorio Esequibo es decir toda la parte oriental después del río Esequibo y además demostró con hechos como lamentablemente las invasiones en primer lugar de Países Bajos y posteriormente de Reino Unido en los años siguientes propiciaron una invasión que fue paulatinamente restándole territorio a lo que era la Venezuela en disputa en ese momento de su independencia luego de la constitución establecida aquel 5 de julio de 1811 y el trazo que desde allí comenzó para establecer hasta 3 repúblicas pero el mapa está bastante claro el territorio Esequibo le pertenece al pueblo venezolano de manera legítima además la vicepresidenta ha dicho que no se opone a que si tiene o no jurisdicción la Corte Internacional de Justicia porque entiende cuáles son los caminos regulares lo que sí se opone es que la demanda introducida por Guyana en el año 2020 tiene una politización clara que en 2015 ExxonMobil transnacional estadounidense con tentáculos con vínculos directos con Guyana y también con Reino Unido ha pretendido el robo por completo de un territorio que le pertenece al pueblo venezolano pero que además desde 1966 en el acuerdo de Ginebra el cual sí formó parte de Venezuela porque allí lo que trajo Guyana en el año 2020 fue un laudo arbitral de París en 1899 en el cual no participó Venezuela porque en el momento Reino Unido se opuso a que Venezuela formase parte del mismo y buscó un tercero que era Estados Unidos quien lamentablemente a pesar de que el presidente de la época Benjamín Harrison había dicho que toda la soberanía reposaba sobre el pueblo venezolano en un informe de más de mil páginas bueno luego en la justicia internacional se le dio a Guyana Venezuela por supuesto se opuso en su momento y no fue hasta 1963 cuando comienza nuevamente todos estos protocolos no existía Guyana estaba tanto Reino Unido como Irlanda quienes fueron junto a Venezuela quienes firmaron el acuerdo de Ginebra el cual lamentablemente ha sido olvidado por Guyana en los últimos años debido lamentablemente a lo que son sus intereses comerciales porque allí hay un yacimiento mayor a los 11 mil millones de barrires de crudo en unas aguas jurisdiccionales que son ahora mismo pertenecientes a una controversia a la cual Venezuela históricamente por más de un siglo ha demostrado que le pertenece esto es lo que ocurre en la corte internacional de justicia participación de la vicepresidenta ejecutiva Venezuela defiende un territorio como lo dijo el libertador que le pertenece y donde nace nuestro sol bien atentos a lo que es la presentación de este informe y la defensa soberana del Esequibo por parte de la vicepresidenta la delegación venezolana